Con los detalles, la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia mantendrá el cronograma planificado. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, señaló que cuatro magistrados del máximo organismo de justicia no se sometieron al proceso. Quedan en cuanto a los 21 jueces, son dos personas, dos jueces que se han retirado y un juez que ha renunciado. Y en cuanto a los conjueces, es una conjueza que ha renunciado. Todo lo demás, todas las demás personas se han sujetado favorablemente. Se ha llevado con absoluta normalidad el proceso de evaluación. Hemos evaluado ya materias no penales casi en su totalidad. El cronograma se mantiene, por supuesto. De aquí en adelante continúa paralelamente la evaluación cualitativa y cuantitativa. En eso también nos encontramos. Así como el examen de los procesos disciplinarios.